Esta noche Señor te celebramos a ti Jesucristo el vencedor Jesucristo nuestro Dios Por tus obras, por tu bien Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Tu grandeza, tu gloria Tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú Eres un rey ¡Listos! ¡Arriba! Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya ¡Ven! ¡Eh, eh! Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Por tus obras, por tu bien Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Tu grandeza, tu gloria, tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú, eres tu rey Cantamos Aleluya, Aleluya Cantamos Aleluya, Rey Cantamos Aleluya Aleluya, Cantamos Aleluya, Rey Al Rey que venció a la muerte por los siglos reina Sea la gloria por siempre Al Rey que extendió su mano para darnos vida Sea la gloria por siempre Toda la gloria sea el Cordero de Dios Cantamos Aleluya, Aleluya Cantamos Aleluya, Rey Cantamos Aleluya, Aleluya Aleluya, cantamos, aleluya, Rey Cantamos, aleluya, aleluya, cantamos Una vez más, cantó Cantamos, aleluya, aleluya, cantamos, aleluya, Rey Cantamos, aleluya, cantamos, aleluya, cantamos Exaltamos, exaltamos